Oscar Figuera, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela. Hoy realizamos nuestra acostumbrada reunión del buro político y se acordó expresar una opinión a nivel nacional en los siguientes términos. En primer lugar, rendirle el homenaje de la militancia del Partido Comunista de Venezuela al libertador Simón Bolívar con ocasión de cumplirse hoy, 24 de julio del 2023, el 240 aniversario de su nacimiento. El ideario bolivariano debe ser levantado de verdad, de verdad, desde una perspectiva revolucionaria que sirva a la liberación de nuestros pueblos y no a quienes nos oprimen, a quienes nos explotan, a quienes en su nombre todos los días cometen cualquier tipo de atrocidad contra el pueblo venezolano. Es por eso que el Partido Comunista de Venezuela se hace parte de esa consigna, de ese llamado, de ese lema que hoy diversos sectores de trabajadores y trabajadoras venezolanas han levantado, diciendo, Bolívar no es de los opresores, Bolívar es de los trabajadores y de las trabajadoras. Por otra parte, el grupo político del Comité Central acordó expresar su saludo fraternal, solidario, de compromiso permanente con el pueblo y la Revolución Cubana, con sus ideales, con las razones que engendraron ese movimiento que el 26 de julio, hace 70 años, se levantó contra la tiraría batistera, contra la dominación del imperialismo en la isla cubana. Hacia el pueblo cubano, hacia sus trabajadores y trabajadoras, hacia las organizaciones que expresan los intereses del pueblo y de la clase obrera cubana, hacia el Partido Comunista de Cuba. Nuestro saludo, nuestro abrazo, nuestra solidaridad. Y decimos con los pueblos del mundo, Cuba no está sola. La solidaridad sigue contando con la solidaridad del Partido Comunista de Venezuela, de la Juventud Comunista de Venezuela y de las corrientes democráticas, populares y revolucionarias del pueblo venezolano. A seguir resistiendo en la dirección de lograr derrotar la agresión imperialista, todas las medidas coercitivas, el bloqueo asesino, para lograr que el proyecto que defendió y ha defendido al pueblo cubano, el proyecto revolucionario, avance en la dirección de sus fundadores, de Fidel y de todos los quienes entregaron su vida y su esfuerzo por convertir a Cuba en una tierra liberada de la opresión del capital, de la opresión del imperialismo. Vaya el saludo del Partido Comunista de Venezuela y de la Juventud Comunista de Venezuela a todo el pueblo cubano, a sus trabajadores y trabajadoras. Por otro lado, también evaluó el buro político, y lo hizo el día de ayer el cuarto pleno del Comité Central de nuestro partido, el significado trascendente del recién realizado el sábado pasado, el sábado 22 de julio, Encuentro Nacional en Defensa de los Derechos del Pueblo. Fue realmente una jornada exitosa que significa un nuevo escalón en el proceso de reagrupar fuerza, de reencontrarnos, de seguir avanzando en la dirección, de construir un poderoso movimiento capaz de enfrentar y derrotar a los dos polos responsables del desastre nacional, a los sectores de la tradicional oligarquía capitalista, aliada del capital transnacional, y a los sectores que desde el gobierno traicionaron el proyecto histórico y hoy expresan intereses de una mal llamada nueva burguesía, pero que en la práctica son nuevos ricos, mafiosos y corrompidos que están entregando el país al gran capital y desarrollan una política neoliberal, antiobrera, antipopular y antinacional. Este encuentro del sábado pasado 22 de julio del 2023 es un hecho auspicioso que augura un avance importante de las corrientes populares, revolucionarias, auténticamente democráticas y de los núcleos de base del movimiento popular que seguimos construyendo unidad del pueblo para derrotar a los sectores del capital. Por otro lado, también informamos que el pasado domingo 23 de julio, el día de ayer, se realizó el cuarto pleno del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela. Un evento exitoso realizado para evaluar el cuadro actual de la crisis capitalista venezolana, del desarrollo de las políticas que el interés del capital aplica el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moro, del estado actual de las diversas corrientes opositoras de derecha que aun cuando se enfrentan al gobierno en la perspectiva de la disputa del poder coincide en el plan económico neoliberal que se viene aplicando contra el pueblo venezolano, de evaluar toda esa realidad y a la vez también profundizar las medidas en defensa del Partido Comunista de Venezuela frente a la agresión de la cual viene siendo objeto el partido por parte de sectores de la cúpula gubernamental y de la cúpula del PSU encabezado principalmente por el primer vicepresidente del PSU señor Diosdado Cabello el Comité Central evaluó esa realidad constatando el éxito de nuestra política de unidad de todo el partido de cohesión de todo el partido de toda su militancia y organismo frente a los sectores mercenarios que se están prestando se vienen prestando para intentar asaltar al partido para intentar usurpar la personalidad jurídica del partido para intentar robarse al Partido Comunista de Venezuela a través de una acción ante el Tribunal Supremo de Justicia hemos constatado la cohesión del partido la firmeza de sus organismos la firmeza y consecuencia de su dirección que se compromete a seguir impulsando la lucha popular la lucha con los trabajadores y las trabajadoras la lucha con el movimiento campesino comunero la lucha con los sectores obreros la resistencia frente a las políticas neoliberales la solidaridad con los trabajadores y las trabajadoras que luchan la denuncia de las políticas represivas de criminalización y judicialización de las luchas de los trabajadores y las trabajadoras las demandas de un salario digno indexado y de pensiones dignas e indexadas ajustadas a las canastas básicas según el artículo 91 de la constitución en general el respeto a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela que viene siendo desmontada esa constitución que viene siendo violentada por diversas leyes como la famosa ley anti bloqueo que más bien es un instrumento de la entrega y del saqueo de la riqueza nacional como la llamada ley de inversiones extranjeras que favorece a los sectores del capital extranjero incluso de mejorando las condiciones para la inversión nacional de los venezolanos y las venezolanas de la llamada ley contra el odio que más bien es un instrumento que utilizan desde el aparato comunicacional del Estado para agredir a todo aquel y a toda aquella que es capaz de enfrentar las políticas neoliberales del gobierno y las políticas de agresión de las diversas oposiciones contra nuestro pueblo nuestro cuarto pleno del comité central trabajó estos temas expresa y profundiza su solidaridad y su decisión de seguir luchando de no rendirse de no entregarse de cualquiera que sean las decisiones que desde el aparato del Estado burgués se adopten el pueblo venezolano los trabajadores y las trabajadoras pueden tener la confianza que continuarán contando con un partido comunista de Venezuela un partido comunista empujando las luchas empujando la unidad del pueblo empujando las resistencias que frente a la dominación y a la explotación tengamos que desarrollar y en esa dirección el partido comunista y su comité central consideró que es correcta las acciones que estamos adoptando en el terreno político en el terreno de la difusión en el terreno jurídico en el terreno de la denuncia a nivel nacional e internacional y continuaremos en ese esfuerzo y que tiene expresiones concretas como la reciente comunicación de un importante número de partidos comunistas del mundo exigiéndole al presidente Nicolás Maduro respeto a los derechos del partido comunista de Venezuela y a las luchas de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país como es las decisiones que se adoptaron en el encuentro nacional en defensa de los derechos del pueblo de solidaridad con el partido comunista de Venezuela como son las manifestaciones que desde distintos sectores se vienen pronunciando demandando respeto a los derechos políticos de quienes luchamos incluyendo en este caso obviamente el partido comunista de Venezuela el cuarto pleno del comité central constata que continúa la campaña que se viene desarrollando desde la cúpula del gobierno de PESUR para intentar descalificar al partido comunista de Venezuela para intentar construir la matriz de que el partido comunista está dividido para presentar a unos traficantes de la política mercenarios de la política ninguno de ellos y de ellas militantes de nuestro partido para presentarles como personas que acuden al tribunal supremo de justicia a demandar se les entregue el partido comunista de Venezuela tal desfachatez no tiene límite tal acto de sí mismo no tiene límite pero lo hacen prevalido de que cuentan con el apoyo de la alta cúpula del gobierno y del PESUR nosotros seguimos combatiendo esa política pese al poder que tengan a las instituciones del estado el partido comunista no se rendirá no se entregará y seguirá firme defendiendo los legítimos derechos de la militancia comunista a contar con un partido comunista combativo comprometido con las luchas de la clase obrera y del pueblo trabajador venezolano evaluar cuarto pleno del comité central la utilización abusiva de los medios de comunicación que son propiedad común de todo el pueblo venezolano pero que la cúpula del PSU y del gobierno utiliza como que fuera su propiedad particular como un feo del que pueden hacer uso cuando le da la gana evaluamos que siguen utilizándolos para agredir a nuestro partido para mentir descaradamente para intentar construir un falso positivo aprovechamos esta oportunidad para de nuevo exigirle a venezolana de televisión a BTV a los distintos medios propiedad común de nuestro pueblo y que administra el ejecutivo y el estado venezolano así como a diversos medios de comunicación privados que se han prestado para esta falaz y abusiva campaña contra el partido comunista les estamos exigiendo nuevamente porque ya lo hemos realizado en numerosas oportunidades el derecho a réplica que establece la constitución de la república bolivariana de Venezuela el partido comunista su dirección legítima su militancia real de nuevo exige el derecho a réplica y de nuevo deja constancia de que seguiremos resistiendo hasta obtener la victoria la historia ha demostrado lo que sucede con los anticomunistas la historia ha demostrado lo que acontece con quienes traicionan los proyectos del pueblo la historia ha demostrado que quienes actúan en esa dirección terminan en el basurero de la historia muchas gracias de la historia de la historia de la historia